Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les enseñaré a calcular la dosis de Ambrosol en niños. El Ambrosol es un medicamento muy utilizado como un oculítico y expectorante. Este va a actuar a nivel de los neumocitos tipo 2, que son unas células que se encuentran a nivel de los alveolos, que es la última porción o la porción del tracto respiratorio donde se da el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. A liberar esta sustancia surfactante va a ocasionar que la mucosidad que se encuentra en esos momentos muy viscosa o espesa, para que me puedan entender mejor, se vaya disolviendo, se vaya fluidificando, para que de esta manera esta pueda ser movilizada y expectorada. Además, también va a crear una película delgada, este surfactante, lo cual también ayudará a obtener el resultado que uno espera. Además, también se menciona que el efecto de este medicamento va a causar que los cilios de las células sean más activas y ese movimiento ciliar permita la eliminación de esa flema espesa o viscosa que se encuentre en el tracto respiratorio. De esta manera, se podrá ayudar al paciente para que pueda tener una respiración mejor en los casos donde presentan bastantes secreciones espesas que no se pueden movilizar, generando tapones mucosos que generan la dificultad para poder respirar y la producción ya sea de roncantes o sibilantes en muchos casos. Los mucolíticos expectorantes son muy utilizados en los niños, pero también se pueden utilizar en los adultos. La flema espesa generalmente se ve que genera más dificultad o mayor afección en los niños debido a que ellos presentan las vías respiratorias muy estrechas a comparación de los adultos donde la vía de respiración o el tracto respiratorio presenta un calibre más amplio a diferencia de los niños. En este video te explicaré cómo calcular la dosis. Para eso, como siempre les menciono, te hagan a la mano papel, un lapicero, lápiz, una calculadora para que de esta manera puedan calcular la dosis exacta y puedan verificar lo que yo voy explicando en cada ejemplo. Como siempre, empezaré explicando lentamente los ejemplos y según vayamos pasando a más ejemplos iré haciendo que sea un poco más rápido de las explicaciones para que de esta manera no se aburran y también puedan ir aprendiendo a la par conmigo. Muchas gracias a todos y ya seguiré subiendo más videos sobre posología. Hasta pronto y síganme en los ejemplos que voy a mostrar en estos momentos. Hola, será importante que sigas conmigo los ejemplos para que no te vayas a perder. Voy a utilizar este puntero rojo que van a ver ahí en las diapositivas y poco a poco iré explicándoles. Como vemos aquí en esta diapositiva, la dosis es de 2 miligramos por kilogramo día. Es decir que primero hallaremos la dosis total que se va a dar en un día y luego lo vamos a dividir entre 3 para saber cuánto le vamos a dar por dosis al niño o al adolescente o al adulto en todo caso. Pero sobre todo este video está dirigido para niños y adolescentes. Como vemos aquí, vamos a encontrar dos presentaciones del ambroxol. Ya sea este en jarabe o ya sea este en tabletas. Como vemos aquí el ambroxol, en este jarabe viene 15 miligramos del medicamento por cada 5 mililitros del jarabe. Como dice ahí, es un ucolítico. La parte de acá donde están viendo 120 mililitros hace referencia al volumen total del jarabe, todo el contenido que contiene, que es un 120 mililitros. Y como vemos aquí tenemos una caja de tabletas. Ah, ya, este punto es importante. Me lo han preguntado ahí en los comentarios de otros videos que he hecho acerca de posología respecto de las diferencias entre tabletas, pastillas, cápsulas, etc. Nosotros denominamos tabletas a los comprimidos, a la unidad en sí. A eso le llamamos tableta. Pastillas también, bueno, haría referencia a lo mismo, ¿no? O cápsulas, que también hace referencia a la unidad, solo a uno. Pero cuando hablamos de blister, hablamos de 10, de 10 tabletas, 10 cápsulas, 10 pastillas. Por ende, es importante que no vayan a confundir los términos, al menos en número, para que de esta manera puedan saber lo que están tomando y la cantidad. Como vemos aquí el ambroxol, incluso si se fijan bien, bueno, no se nota tanto, pero acá dice en la caja 3 blisters con 10 tabletas. Como les he mencionado, o sea, hay 30 tabletas en total, ¿no? Sigamos. Como les decía, el ambroxol acá, cada tableta contiene 30 miligramos. Tenemos un niño de 6 años, este pesa 20 kilogramos. La dosis, como les mencioné al principio de la diapositiva, siempre es 2 por el peso. 2 va a ser una constante, no va a cambiar para este medicamento. También me hicieron esa pregunta, ¿de dónde sale esta constante, no? Esto va a variar según el medicamento que vamos a utilizar, y eso se determina pues con unas fórmulas según la farmacología del medicamento, ¿no? Por tal motivo, esa pregunta ya sería un campo más profundo de la farmacología para determinar estos valores que se van a utilizar. Bueno, sigamos con el ejemplo. La dosis es 2, que es la constante, por 20, que es el peso. Nos sale 40 miligramos. Pero yo les mencioné que la toma, o la dosis toma, es cada 8 horas. Es decir, la dosis total hay que dividirlo entre 3, ¿ok? Dividimos 40 entre 3 y nos sale 13 miligramos. Entonces, la dosis por toma va a ser de 13 miligramos. Hacemos una regla de 3 simple para pasar estos 13 miligramos a mililitros, que es lo que contenemos o lo que tenemos en un jarabe. Sabemos que en 5 mililitros del jarabe viene 15 miligramos del medicamento. ¿Cuánto debemos darle en mililitros? A lo cual lo vamos a llamar X para darle 13 miligramos. Hacemos una regla de 3 simple. X entre 5 es igual a 13 entre 15. Espejamos X y nos sale 4, o 4.3333 hasta el infinito, ¿no? Haciendo o redondeando, nos sale X igual a 4. Entonces, vamos a tener que darle como muculíptico y espectorante 4 mililitros cada 8 horas. Tenemos otro ejemplo. En un adolescente de 12 años, tiene un peso de 35 kilogramos. Vamos a calcular su dosis. Sería 2, que es la constante, por 35, que es el peso. Nos sale 70, pero esta es la dosis día. Tenemos que calcular la dosis por toma. Hay que dividirlo entre 3. 70 entre 3 nos sale 23. Ya tenemos que 23 miligramos es la dosis por toma. Entonces, hay que pasarlo en mililitros para saber cuánto de jarabe hay que darle. Sabemos que en 5 mililitros viene 15 miligramos del medicamento. ¿Cuánto hay que darle en mililitros para darle 23 miligramos de ambroxol? Hacemos regla de 3 simple. X entre 5 es igual a 23 entre 15. Despejamos X y nos sale 7.6666 hasta el infinito. Que redondeando podría ser 7 o podría ser 8. En este caso yo lo dejé en 7. Pero no habría problema si podrían redondearlo a 8 mililitros también. Entonces podríamos darle 7 u 8 mililitros cada 8 horas. Otro ejemplo, una edad de 9 años que pese 28 kilogramos. La dosis va a ser 2 por su peso, que en este caso sería 28. Nos sale 56 miligramos. Es la dosis día. Pero nosotros sabemos que hay que darle la dosis por toma que calcularla para luego pasarlo en mililitros del jarabe. Dividimos 56 entre 3 y nos va a salir 19 miligramos redondeando. Calculamos la dosis en mililitros. En 5 mililitros viene 15 miligramos del jarabe. ¿Cuántos mililitros hay que darle? Lo cual se llama X para darle 19 miligramos. Hacemos una regla de 3 simple. X entre 5 es igual a 19 entre 15. Si calculo X me va a salir 6.3333 hasta el infinito. Y redondeando esto pues nos saldría 6 mililitros. Hay que darle 6 mililitros cada 8 horas. Acá le pongo o le he puesto por 3 días. Puede ser por 5 o por 2 días. Eso va a depender de las características de la clema que nosotros podamos observar. O según como nos pueda explicar el paciente de las características de la misma para ya suspender esta medicación. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos otro niño o niña de 4 años con un peso de 16 kilogramos. La dosis siempre es 2 por el peso. En este caso es 16. Nos sale 32 miligramos. Es la dosis día pero hay que dar dosis por toma. Hay que calcular. Para el cálculo de la misma hay que dividirlo entre 3. Porque se da cada 8 horas. 32 entre 3 redondeando nos sale 11. 11 miligramos hay que darle por toma a este niño de 4 años. Hacemos una regla de 3 simple. Sabemos que por cada 5 mililitros hay 15 miligramos del ambroxol. Del medicamento. ¿Cuántos mililitros hay que darle? A lo cual le llamo X para darle 11 miligramos. Sigan el puntero. X entre 5 es igual a 11 entre 15. Regla de 3 simple. Despejamos X y redondeando nos sale 4. Hay que darle 4 mililitros cada 8 horas. Y en adultos será suficiente con darle 30 miligramos cada 8 horas. Para que este paciente pueda ayudarle a espectorar y fluidificar las flemas. Disminuirle a disminuir su viscosidad. Y para que de esta manera pueda espectorar las flemas. Como están viendo las tabletas vienen de 30 miligramos. Si en un caso tuvieran a la mano jarabe. Pues tendrían que darle 10 mililitros para llegar a 30 miligramos cada 8 horas. Muchas gracias a todos por seguir el video. Si tienen alguna sugerencia. Alguna pregunta. O les gustaría que hable de algún tema en especial. Pues solamente tienen que escribirlo ahí en los comentarios. Y yo bueno lo leeré. Y les voy a responder. Otro punto además es. A veces me preguntan dosis exactas de algún paciente. Si me dan su edad, su peso. Yo no les voy a responder eso. Este video más que todo es informativo. Lo otro que piden ya entraría a un campo de una consulta médica. Y para el cual yo tendría que determinar. Por qué. En qué casos pues tendrían que tomar este medicamento específicamente. Porque no estoy a favor de la automedicación. Muchas gracias a todos. Espero que les sirva mucho esta información. Ya nos estaremos viendo en otro video. Hasta pronto.